...a describir pues todo lo que la Junta de Andalucía ha destinado o ha propuesto destinar en estos presupuestos de la Junta a las medidas sociales que fundamentalmente, y como vais a escuchar a continuación, donde van destinados estos recursos públicos que la Junta ha presentado en presupuestos y, además, pues cómo eso se diferencia en gran medida de lo que está haciendo el Gobierno de la Nación con su presupuesto y de lo que ha hecho en los presupuestos generales del Estado. Como decía, agradecer la presencia de nuestra parlamentaria, de Ángeles Ferry, esta mañana aquí y ella será quien detalle un poco pues todo eso, cómo se reparten estos presupuestos de la Junta de Andalucía. Yo lo que quería antes pues era hacer un breve repaso por las diferencias, las grandes diferencias que existen entre esos presupuestos generales del Estado y los presupuestos de la Junta de Andalucía. Como sabéis, yo he participado como senadora en el debate de los presupuestos generales del Estado y la verdad que ha sido lamentable y es lamentable el proceso de debate de presupuestos que hemos vivido en las Cortes Generales para aprobar estos presupuestos que se han aprobado, pues como ya sabéis, de la manera que se ha hecho. Y de la manera que se ha hecho es la siguiente. Se ha aprobado a toda velocidad, a final de legislatura, condicionando al siguiente Gobierno, que esperemos y que sabemos que no serán los mismos los que no gobiernen, pero condicionando al siguiente Gobierno a unas cifras, a unas apuestas políticas que desfavorecen completamente la situación socioeconómica de las personas que se encuentran en peor situación. Son unos presupuestos poco sociales, son unos presupuestos que favorecen los contextos más ricos, los contextos y los ambientes donde hay más poder económico y que abandonan totalmente a la ciudadanía, tanto en sus situaciones, como decíamos, sociales como en las situaciones de desigualdad. Las brechas y las desigualdades socioeconómicas se aumentan, como han pasado en esta anterior legislatura, se incrementan con estos nuevos presupuestos generales del Estado. Durante estos cuatro años el Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho ha sido desmantelar el Estado del Bienestar, un Estado del Bienestar construido durante muchas décadas por gobiernos y gobiernos socialistas. Y ese desmantelamiento ha sido solo en cuatro años. ¿De qué manera? Pues, como os decía, con presupuestos como los actuales, con presupuestos que favorecen la discriminación, que favorecen la desigualdad y que apuestan económicamente por los sectores más favorecidos. En estos presupuestos que os decía, que en las Cortes Generales no hemos visto obligados a no debatir, porque cuando te dan tan poquito tiempo, la calidad democrática es penosa, es muy dificultosa, no se puede debatir unos presupuestos con tan poco tiempo y, además, como os decía, de esta manera, condicionando a los siguientes gobiernos a unos presupuestos que no les pertenecen decidir a ellos, a este Gobierno del Partido Popular. Pero, sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que hace el Partido Popular en el Estado de la Nación y lo que hace el PSOE aquí en la Junta de Andalucía. ¿Y qué es lo que hace el PSOE en esta Junta de Andalucía? Pues, presentar unos presupuestos que garantizan, básicamente, dos cosas. Una es la estabilidad económica y otra es la estabilidad política. Es importante que unos presupuestos sean representativos y representativos también a nivel político y eso lo garantizan estos presupuestos de la Junta de Andalucía. Estos presupuestos de la Junta de Andalucía apuestan, básicamente, por dos cuestiones. Una es la promoción de las oportunidades de empleo, porque nosotros sí hablamos claramente. La creación de empleo, vender puestos de trabajo es lo que ha hecho el Partido Popular durante todo este tiempo, jugando con las expectativas de los ciudadanos y de las ciudadanas. No puedes crear puestos de trabajo, tienes que crear oportunidades de empleo. Es decir, tienes que facilitar un escenario donde el empleo sea posible y un empleo de calidad. Un empleo no precario, como lo que ha hecho el Partido Popular, que durante estos cuatro años ha generado un empleo precario y unas condiciones que no daban dignidad a las personas. Nosotros, sin embargo, lo que creamos es oportunidades de empleo. Nosotros generamos una sociedad donde la creación de empleo sea posible, pero no vendemos puestos de trabajo como hacen otros, diciendo que cuando entran en el Gobierno van a crear tantos o menos o más puestos de trabajo con una foto en el INEM, como la famosa foto de Rajoy delante de las puertas del INEM. Esa creación de empleo se apoya y se respalda con datos, y es con datos económicos. Son más de dos mil millones de euros los que la Junta de Andalucía, lo que estos presupuestos de la Junta de Andalucía van a destinar a la creación de empleo, con un montón de medidas que seguramente ahora Ángeles os resumirá. Y luego también la segunda gran apuesta de estos presupuestos de la Junta de Andalucía es el sostenimiento del Estado, del bienestar, tan resentido como decíamos, pero que aquí, en Andalucía, hemos sabido y hemos priorizado mantenerlo. ¿Para qué? Para asumir… ¿Y de qué manera? Asumiendo muchas veces una financiación que no nos correspondía a nosotros. Asumiendo muchas veces una financiación que le correspondía al Partido Popular y que hemos tenido que hacer un esfuerzo heroico para poder mantener. Promoción de la creación de oportunidades de empleo y sostenimiento del Estado del bienestar. ¿Y cómo? Pues como decíamos, con datos, dos mil millones de euros para creación de oportunidades de empleo y en el sostenimiento del Estado del bienestar, apostando por la dependencia, apostando por la educación y apostando por la sanidad. Dependencia. Ya sabéis que hemos tenido durante estos últimos años que financiar incluso hasta el 72%, el 72% de la ley de dependencia de la financiación en dependencia, cuando lo comprometido es el 50% por parte del Estado y el 50% por parte de la Junta. Pues nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo múltiple y hemos asumido el 72% de esta cofinanciación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nosotros sí tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, porque el Partido Socialista tiene muy claro que son las personas el pilar fundamental de esta sociedad y es la apuesta por el bienestar de esas personas su pilar fundamental. En educación, en educación, volvemos a incrementar la apuesta económica en educación, pues con ejemplos como ofertando más de 6.600 plazas de cero a tres años aquí en la provincia de Jaén. O, por ejemplo, financiando a más de 7.000 alumnos los libros de texto. O, por ejemplo, con más de 3.500 alumnos con transporte escolar gratuito. Sanidad. Mantenemos intacta la cartera de servicios de sanitarios públicos. ¿Por qué? Porque no vamos a dar de ninguna manera lugar a la privatización, ni a los copagos, ni a ese tipo de políticas que hace el Partido Popular y que de ninguna manera el Partido Socialista va a mantener y de ninguna manera va a dar lugar a que eso pase. Y, bueno, estos presupuestos de la Junta de Andalucía, que a grandes rasgos, como he dicho, priorizan la creación de oportunidades de empleo y el sostenimiento del estado del bienestar, se acuerdan también especialmente de Linares, que es también una de las cosas que queríamos aquí resaltar. ¿Y cómo se acuerdan? Pues con inversiones muy específicas en infraestructuras y en otras políticas sociales también aquí en Linares. En unos presupuestos de la Junta que aparezcan específicamente distintos municipios, es algo muy importante y es algo también que diferencia cuál es la apuesta política de un partido y de otro. Y Linares aparece en gran medida y con una inversión muy potente en estos presupuestos de la Junta de Andalucía. Pues con… ¿Cuáles son un poco las inversiones más relevantes? Pues la apuesta en servicio del ramal ferroviario Badoyano-Linares, con una inversión de 4,71 millones de euros. Ya sabéis que estamos también rehabilitando el edificio del Ayuntamiento de Linares. La Junta también recoge dentro de estos presupuestos la continuación de esa rehabilitación del Ayuntamiento de Linares. La cubierta de la Iglesia de Santa María de Linares también, que era otro de los proyectos que teníamos pendientes y que la Junta de Andalucía vuelve a acordarse de esta ciudad, de este municipio que para ella es fundamental y que cumple con los compromisos que tenía pendientes. Otro de los grandes proyectos, y aquí sí os puedo comentar un poco más, es la finalización de la Casa de la Juventud de Linares. Ya sabéis que soy la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Linares y estamos muy contentos con el avance de la obra. Como comentamos hace poco, cuando vino el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, esas obras están previstas a finalizarse en 2016, a mediados de 2016, entre mayo y junio de 2016, creemos que pueden estar finalizadas completamente. Y la Junta de Andalucía vuelve a incorporar dentro de sus presupuestos generales esa parte de finalización y parte también del acondicionamiento de esa casa. Como veis, Linares es una prioridad para la Junta de Andalucía, Linares ha sido una prioridad para estos presupuestos de la Junta de Andalucía y lo seguirá siendo porque el Partido Socialista tiene claras algunas cosas y una de ellas es que el fomento de las políticas sociales y de la creación de empleo tiene que evidenciarse con datos y los datos son económicos. Es una apuesta económica firme porque ese tipo de políticas se puedan desarrollar. Bueno, pues una pequeña visión de lo que son los presupuestos de la Junta, que como sabéis están en su pleno apogeo en el Parlamento de Andalucía. Se aprobarán el 2, 3, creo que era de diciembre, es cuando tenemos previsto la aprobación definitiva de esos presupuestos. Y como sabéis, cualquier presupuesto, no solo el de la Junta de Andalucía, sino el del Gobierno de España, el del Ayuntamiento de Linares, son la mejor radiografía que puede haber de la política que lleva a cabo un determinado Gobierno. Y en estos momentos fundamentales donde la gente piensa que no hay ideología, desde luego hay que poner encima de la mesa los presupuestos que hacen unos Gobierno y otros, porque son presupuestos radicalmente distintos, porque los presupuestos de la Junta de Andalucía son unos presupuestos de izquierda y los presupuestos del Gobierno de Rajoy son unos presupuestos de derecha. Y no es una frase hecha, sino que hay múltiples ejemplos, muchos de ellos lo ha dicho ya Laura, para demostrarlo. Por lo pronto, los presupuestos de la Junta, en todas sus partidas, demuestran que están preocupados por el principal problema que tiene la gente, que es el empleo, que desde luego se acuerda de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, y que desde luego sigue protegiendo, pese al constante ataque que hemos sufrido en estos cuatro años, los pilares del bienestar. Frente a unos presupuestos que ya para empezar, bueno, son unos presupuestos, por decirlo de una manera diplomática, atípicos, porque son los quintos presupuestos de una legislatura de cuatro años, lo que ha hecho Rajoy. Lo ha aprobado en solitario, rechazando las cuatro mil enmiendas que han presentado todos los grupos políticos, y con algo muy importante, y es que ha tenido que venir un comisario europeo a darnos un toque de atención, porque había diez mil millones de euros de desfases, que no es poca cosa, diez mil millones de euros de desfases. Con lo cual, son unos presupuestos que mienten, igual que mintieron cuando llegaron al Gobierno, diciéndonos que no iban a bajar los impuestos, que iban a solucionar el tema del empleo en poco más que dos telediarios, y que no iban a tocar la educación ni la sanidad. Y es bueno que hablemos de esto, porque ahora, con otros temas, bueno, pues hay algunos que están encantados de que se produzcan determinados temas que ocupen el panorama nacional, como puede ser el tema de Cataluña, pero desde luego hay que hablar de lo que ha pasado estos cuatro años, porque la gente cuando vaya a votar el próximo 20 de diciembre tiene que hacer una valoración entre un Gobierno y otro, entre unos presupuestos y otros, entre qué ha pasado estos cuatro años en este país, para ver quién se merece y quién no se merece seguir en la Moncloa. Como decía, los presupuestos son la mejor radiografía que puede tener un equipo de Gobierno. Y la Junta de Andalucía ya lo ha demostrado en estos últimos años y lo vuelve a demostrar, por eso los presupuestos hablan de empleo con mayúsculas. El empleo es nuestra prioridad, porque no puede ser de otra manera, porque es la primera preocupación que tienen los andaluces y las andaluzas. Por eso hay dos mil millones de euros en este presupuesto de la Junta de Andalucía destinada a políticas de empleo variadas, a incentivar la contratación, a potenciar la formación, especialmente la de los más jóvenes, a ayudar a crear empresas, a apoyar a las pymes y a los autónomos, a almas de magí, a la energía renovable, a la rehabilitación de viviendas. No solamente esos planes de empleo que han sido tan necesarios y que a pesar de haber sido denostados por el Partido Popular, todos los ayuntamientos del Partido Popular en Andalucía se han acogido. Y para empezar hay que resaltar también determinadas cosas, que los planes de empleo y las ayudas a empleo se han repartido por igual en todos los ayuntamientos de Andalucía. El Partido Popular no puede decir lo mismo. Si hay dos mil millones de euros en el presupuesto de la Junta de Andalucía, son dos mil millones de razones para que el Partido Popular de Jaén y el de España se avergüenzen. Porque lo que han sido estos cuatro años de cara al empleo en este país habla por sí solo. Una reforma laboral que desde luego ha supuesto la destrucción de muchos miles de puestos de trabajo. Que ha permitido que se despidan a padres y madres baratos para contratar a hijos todavía más baratos. Aquí el desempleo no ha bajado. Aquí lo que han bajado son los salarios. Por primera vez en la historia de España hay gente que aun teniendo un trabajo no llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Aquí lo que ha bajado son los derechos de los trabajadores, porque se ha encargado la negociación colectiva. Aquí lo que ha bajado son las prestaciones al desempleo. Y aquí lo que ha habido es que mientras para otras comunidades autónomas se había planes de empleo, como Extremadura y Canarias, para Andalucía no lo había. Porque se ponía en marcha esa discriminación y ese machaque que el Gobierno de España lleva sometiendo a esta tierra cuatro años. Porque no nos perdona que aquí votemos lo que nos da la gana. Lo que nos da la gana. Y esa es la trayectoria del Partido Popular en estos cuatro años en temas de empleo. Miren, en la provincia de Jaén hay nueve mil parados más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Seis parados más por día. Nueve mil parados más. ¿Y no nos merecemos nosotros un plan especial de empleo en la provincia de Jaén? Y es cierto que los planes de empleo de la Junta de Andalucía y los de la Diputación Provincial, Gobierno Socialista, nunca van a ser suficientes mientras haya gente que lo esté pasando mal. Pero mientras unos se han cruzado de brazos y han dicho a la gente que se queden ahí a su suerte, otros han puesto medios para paliar esa grave situación que estaban pasando las familias. Que, como digo, nunca van a ser suficientes. Nunca, mientras haya alguien que lo esté pasando mal. Pero esos planes de empleo, que no venían a solucionarle la vida a nadie, sino que venían a paliar la grave situación de muchísimas familias, han permitido que mucha gente respire. Que mucha gente respire. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso hay que saber diferenciar entre unos presupuestos de derecha y unos presupuestos de izquierda. Si nos vamos al tema social, lo comentaba Laura, desde luego aquí es que no hay color. El 83,5% del presupuesto de la Junta de Andalucía está destinado a políticas sociales. 8,3% de cada 10 euros destina el Gobierno andaluz a políticas sociales. Claro, esto dicho así puede parecer, bueno, pues en fin, todo lo soporta el papel. Es que la realidad es que mientras en el resto de España la gente, o mejor dicho, mientras en Andalucía la gente tenía que luchar por buscar un puesto de trabajo, al menos tenía un colchón de seguridad. Y es que no tenía que luchar también por su educación, por su sanidad, por su dependencia. Eso no ha pasado en el resto de España. A lo mejor aquí en Andalucía no nos damos cuenta de determinadas cosas porque las tenemos. Pero hemos visto lo que nos transmiten los medios de comunicación, lo que nos transmiten las redes sociales. Y hemos visto a la gente ponerse una camiseta blanca para defender la salud pública. Hemos visto a los madrileños irse a los tribunales y ganar en los tribunales defender su sanidad pública. Eso en Andalucía no ha pasado. Hemos visto cómo en el resto de España se instauraba el copago. Eso en Andalucía no ha pasado. Cómo gente por solicitar una ambulancia tenía que pagar. Cómo se copagaban los medicamentos. Cómo se atracaba el bolsillo de los pensionistas. Es que eso lo hemos visto en este país. Hemos visto cómo la cartera de servicios se iba reduciendo en el resto de comunidades autónomas. Digo cartera de servicios porque nosotros tenemos una sanidad donde, por ejemplo, los niños hasta un año pueden tener medicamentos gratuitos, atención bucodental. Las mujeres que se queden embarazadas tienen una serie de pruebas diagnósticas. Bueno, pues simplemente las pruebas diagnósticas que se le hacen a un bebé antes de que nazca en Andalucía son infinitamente más que en Castilla-La Mancha. Que obviamente si eres una mujer embarazada se las vas a hacer. Lo único que te las pagas. Es que esa es la diferencia entre uno y otro. Hemos visto cómo en la Comunidad de Madrid 50.000 mujeres se quedaban sin la prevención del cáncer de mama. Por los recortes. Porque hay unos que se empeñan en evidenciar o en justificarse o parapetarse o esconderse detrás de la crisis para llevar a cabo lo que es tan sencillo y tan llano como políticas de derecha. Que es que quien pueda se lo paga y quien pueda no se lo paga. Y eso en Andalucía no pasa. Por eso crece el presupuesto en sanidad. Por eso crece el presupuesto en educación. Por eso cuando hay un poquito de repunte económico y digo un poquito porque no es creíble esto de la recuperación económica bombo y platillo que nos vende el Partido Popular esto no es creíble. Miren, estos señores del Partido Popular viven en una España idílica que no tiene nada que ver con la España en la que vivimos el resto de los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas. No, no tiene nada que ver. ¿Cómo que esto ya se ha acabado y que todo el mundo está bien? Paséense ustedes por los pueblos de esta provincia o de cualquier provincia de España. Los problemas no se han acabado. Los pensionistas siguen pagando con sus pensiones las hipotecas de sus nietos, de sus hijos y siguen dándole de comer a sus familias. Hay gente que todavía tiene muchísimos familiares fuera en el extranjero trabajando. Hay gente que, como digo, a pesar de tener un trabajo no llega a fin de mes. Hay un gran porcentaje de población tres millones de españoles que están en la pobreza absoluta. Trece millones de españoles en riesgo de exclusión social. Y en ustedes, este país no se ha solucionado porque haya unas cifras macroeconómicas. La recuperación no será recuperación hasta que no llegue a las familias. Por eso, en Andalucía, cuando hay un poquito de repunte económico, ese repunte económico se ha hecho que repercuta directamente en las familias. Porque son las que han pagado la crisis. Porque son las que peor lo han pasado en estos años. Lo que no puede ser es que, mientras en Andalucía, ese repunte económico sirve para incrementar la salud, la sanidad, la educación y sirve para incrementar esas partidas cuando nos vamos a los presupuestos del Gobierno de Rajoy, a pesar de esa recuperación económica que nos venden a bombo y platillo, eso no se traduce en más políticas sociales. Al contrario, son presupuestos que siguen recortando en aquello que, desde luego, para nosotros como partido es fundamental. Por eso hay tantas diferencias. Por eso en España las tasas universitarias son las más bajas de Andalucía. Y se pueden pagar en ocho plazos. Que se lo pregunten a los catalanes o a los madrileños cuánto pagan ellos por las tasas. Por eso los másteres en Andalucía se ha previsto, obviamente, que sigan bajando. Y son unos másteres que seguramente puedan hacer o por lo menos puedan hacer muchas familias y no solo aquellos que tienen un poder adquisitivo potente. Por eso en Andalucía se establecen becas para el B1 o no se han recortado el resto de becas. Porque para nosotros la educación es fundamental. Y todo esto no nos vamos a cansar de decirlo en el Partido Socialista. Porque son las diferencias entre uno y otro. Entre los que quieren que la gente crezca en igualdad y los que han adoptado un modelo. Eso sí, justificándose en esta crisis económica para cargarse aquello que, por cierto, como decía Laura, crearon los socialistas. Ha hablado Laura de dependencia. Bueno, lo ha dicho ella. Había un acuerdo de pagar al 50% del Estado y al 50% del Gobierno andaluz. Y lo cierto es que nosotros vamos pagando ya el 72%, porque el Gobierno solo paga el 28%. Es decir, vamos taponando aquello que desde Madrid nos vienen quitando. Y bueno, aquí tenemos además un honroso privilegio y es que el cabeza de lista al Congreso, el señor Fernández de Moya, presidente del PP de Jaén, creo que por poco tiempo y hasta dentro de poco también alcalde de Jaén, bueno, pues tenemos el honroso privilegio de que ha sido una persona que ha dejado tirar a 400 dependientes en la capital, vamos menos más que a su alcalde. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y eso ya no es una cuestión de datos, no es una cuestión de hecho, de que abandonó a 400 dependientes de la capital, su modelo de insensibilidad con la gente que peor lo está pasando frente a otros que bueno, pues vamos taponando como podemos en ese presupuesto. Y bueno, por hablar de las inversiones, es cierto que las inversiones han crecido y bueno, pues Laura ha dado un poquito unas pinceladas de las que son para vuestra ciudad, para Linares. Pero sí es cierto que dentro de esas inversiones se van a permitir o van a permitir posponer ese broche final, ese empujón. Es cierto que el tema de las inversiones no puede ir a un gran ritmo porque si estamos manteniendo el estado del bienestar y 83,5% de los presupuestos los tenemos que destinar a aquellos en lo que creemos que es nuestra seña de identidad, pues obviamente hay determinados proyectos que no han ido todo lo rápido que nos hubiera gustado. Y si a eso le sumamos que en estos cuatro años el señor Rajoy nos ha quitado a Andalucía algo que para nosotros era de justicia como son 4.156 millones de euros, que es lo que llevamos arrastrando durante cuatro años de esas... Esto pues también le doy un poquito el pésame al señor Fernández de Moya y al Partido Popular porque muy a pesar de ello que lo único que han hecho es poner piedrecitas en el camino durante estos cuatro años callar y consentir y ser cómplices del ataque de la derecha española a esta provincia muy a pesar de ello estos proyectos van a ver la luz. Yo siempre me he sorprendido cómo era posible que algo bueno para Jaén siempre sea malo para el Partido Popular de Jaén. Y ya me he quedado completamente atónita al ver ayer al señor García Anguita todo digno él y coherente por supuesto plantear una serie de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía y pedir más inversión cuando han callado y han tenido la boquita cerrada y no han pedido ni un solo euro en cuatro años al gobierno de Rajoy que nos ha machacado una y otra vez una y otra vez y a esta provincia especialmente a esta provincia especialmente porque como le tienen declarada a la guerra los del PP que tienen alergia al ámbito rural nos han machacado por cielo, tierra, mar y aire con el silencio cómplice del Partido Popular el olivar jiennense hombre la negociación de la PAC donde todo el mundo crece menos nosotros el no incluir el olivar en pendiente el quitarle 268 millones de euros a Andalucía en desarrollo rural el no darnos ese plan de empleo la guerra que hemos mantenido para que la gente pueda cobrar su renta agraria con las peonadas que parecía que los alcaldes del Partido Popular en sus pueblos no tenían trabajadores del campo lo único que íbamos a luchar por esa rebaja o eliminación de las peonadas eran los socialistas en todos los pueblos hombre durante cuatro años callando consintiendo y ahora vienen a arremeter contra los presupuestos de la Junta de Andalucía un poquito más de coherencia un poquito más o un poquito menos de partidismo y sobre todo defensa de la tierra cuando uno representa esta provincia en el Congreso en el Senado o en el Parlamento por supuesto que lo hace bajo una sigla pero lo hace también con un compromiso y es el de defender a la gente de su tierra y a su tierra y si uno no es capaz de defender a la gente de su tierra o a su tierra o defiende su partido por encima de los intereses de su tierra desde luego no merece representar a Jaén así que estos son los presupuestos de la Junta de Andalucía que en comparación con los presupuestos del Estado como veis no hay color y desde luego nosotros por más que nos apreten por más que nos machaquen por más que lo hagan desde Madrid ya le quedan pocos días no vamos a permitir que esos pilares de bienestar que para nosotros han sido nuestra seña de identidad esa forma de hacer política a pesar de la crisis que ha sido nuestra forma de identidad se vaya a perder hemos pasado lo peor de la crisis ahora toca recuperar muchas cosas pero el gobierno andaluz y Susana Díaz a la cabeza tiene claro que en esa recuperación los primeros que tienen que notar esa recuperación son las familias andaluzas porque son los que más han pasado en estos cuatro años últimos con Rajoy y en estos cuatro en estos más de cuatro años en los que llevamos ya arrastrando esta crisis tan bestial hasta la próxima por la próxima y tú en los que no en los que no suscríbete